Todas la conocemos a Patricia, ella nos va a explicar en este caso cómo utilizar la empática y historia persuasiva, cómo fue el proceso de comprender en toda una transición de outsourcing con IBM. Lo lindo de esto es ver cómo nosotros vamos implementando la empática y historia persuasiva, cómo nosotros hemos estado negociando antes, cómo estamos negociando todos los días y siempre utilizamos, tenemos que tratar primero de comprender, tenemos que tratar de planear, buscar opciones y tenemos que siempre tratar de cerrar. Bueno, vamos a empezar, les voy a compartir el caso. En el año, más o menos en el año 2001, IBM tiene un acuerdo global con ADECO donde disponen que tenía que pasar al personal a las planillas de ADECO para poder reducir cualquier impacto que tenga la corporación. Normalmente todos los convenios de outsourcing están enfocados a esos temas, a reducir los impactos legales, laborales y qué sé yo. Empresas como IBM prefiere pagar un costo adicional con una empresa terciarizadora como ADECO, como un manpower, pero evitarse los problemas legales, laborales. Es así que nos toca en la región y en ese momento yo estaba a cargo de todo el área de compras aquí en IBM de Bolivia y mi gerente de compras para la región me pasa la posta y me dice tenemos que hacer este proyecto y tiene que ser exitoso, ¿no? Necesitamos que no haya impactos y sobre todo lo que se cuida mucho en empresas como IBM, como ADECO, cualquier corporación, son los impactos mediáticos. ¿IBM quería transferir la parte personal a ADECO o ADECO a IBM? No entiendo. IBM a ADECO. IBM transfería su personal ADECO por un convenio que tenía a nivel global. O sea que trabaja con ADECO como un contratista, como ADECO hace todo el trabajo, todo en forma contratista, en vez de estar en relación de dependencia, hay una relación de un contrato de trabajo por determinados tiempos y los impuestos los paga cada uno, ¿no? Es así. Correcto. Y bueno, el sentido de este convenio es que tenía que adecuarse a las normas y las leyes laborales de cada país. En el caso específico de Bolivia, el concepto del outsourcing era realmente nuevo. Las personas que son de mi país, que están en el grupo, no me van a dejar mentir que es una situación más bien que recién la estamos viendo con fuerza estos últimos años aquí, ¿no? Ya ciertas posiciones operativas sí las utilizan con una empresa terciarizadora. Entonces, bueno, en ese momento era algo nuevo, temas propios de la ley laboral en Bolivia y que sucede que las personas empiezan a noticiar de que también eso estaba sucediendo en otras IBMs de la región porque la forma de trabajo que teníamos siempre estaba interrelacionado con tus pares en otros países. Entonces, ante esa situación, lógicamente, la susceptibilidad de los trabajadores de decir qué va a pasar conmigo, mis beneficios, mi antigüedad, no es lo mismo que diga que yo trabajo en IBM en un certificado, que yo trabajo en ADECO, no es el mismo peso. Entonces, un montón de situaciones y dudas que llegaban a los colaboradores y eso ponía en riesgo que el proyecto de la transición sea exitoso. Entre las premisas que nosotros teníamos que considerar estaban que las personas presenten su carta de anuncia. O sea, había una resistencia de la gente de no ser más empleado de IBM y ser empleado de ADECO. Correcto, o sea, es natural, ¿no? Es muy importante, yo he visto lo que has hecho, lo que has logrado, pero así sea o no, natural, yo quiero que la gente realmente valore el trabajo que lleva, porque, viste, si vos a mí, yo estoy para IBM y vos me venís y me cambias eso, yo tengo 5 años, 10 años de antigüedad, ¿qué pasa? Renuncio a mi antigüedad, o sea, que hay un impacto en lo personal, o sea, que es mérito de negociación y seria, entonces la gente se transfería el personal, se transfería todo ADECO. Correcto, bajo las siguientes premisas, ¿no? Nosotros necesitábamos que las personas presenten su carta de renuncia voluntaria. ¿Para qué? Para que evitemos que exista una situación de reincorporación o cualquier reclamo posterior, ¿no? Cuando existe una renuncia voluntaria, evitamos cualquier problema legal posterior. ¿Había alguna motivación por la cual yo renuncio? O sea, el tema tenía que ser en teoría económico, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que nosotros teníamos y habíamos calculado que el impacto de pagar el desahucio, adicionalmente de la indemnización, era demasiado alto en cuanto a números, porque las personas sí ganábamos muy bien, ¿no? Unos sueldos muy interesantes para la época y seguramente ahora también. Entonces, teníamos ahí el tema del desahucio, teníamos el tema relacionado a que necesitábamos contar con una desvinculación laboral, ¿no? Las personas no podían tener una continuidad laboral. Es como ponerse una camiseta, no sé, pues hoy día del Real Madrid y mañana del Barcelona. Eso no funcionaba, teníamos que hacer un corte. Entonces, ese corte implicaba en ese momento, porque ha habido un ajuste a la ley laboral del trabajo en Bolivia, pero en ese momento la recomendación que tuvimos nosotros de parte del abogado laboralista era poder tener 15 días hábiles de desvinculación laboral, ¿no? Donde la gente, al margen de las vacaciones que pudieron obtener acumuladas, eran 15 días que teníamos que darles de desvinculación con la empresa, sin acceso a nada. Entonces, también teníamos que considerar el impacto en la operación y la atención a los clientes. Entonces, eso tenía que estar relacionado. ¡Guau! Claro. Un cronograma, ¿no? Escalonado para que no dejemos colgados a clientes. IBM en ese momento atendía toda la banca y todas las empresas grandes. Entonces, teníamos que considerar esos aspectos. Y, lógicamente, que no haya tropiezos. Entonces, ante la situación de que las condiciones no eran nada atractivas para las personas, porque sabíamos que iba a haber rechazo, más aún con los comentarios que ya habían llegado de otras IBMs, es que hablo con Claudia Bavestrello, que era la gerente de compras, de Procurement para la región, y le digo, Claudia, considero que lo que tenemos que hacer aquí es identificar a las personas que nos están generando ruido, porque son las que tienen más comunicación con las otras IBMs, con IBM de Colombia, con IBM de Perú, principalmente. Y, en función de ello, con esas personas, ponerlas de nuestro lado para que ellas sean embajadores de este proyecto. Entonces, me dice, dale, me parece una excelente idea, y coordinen con el gerente general. El gerente general en ese momento era Tony Quevedo. Entonces, me dice, coordinen con Tony y vamos adelante con esta idea. Entonces, bueno, tuvimos las reuniones, identificamos a uno de los chicos que era el más conflictivo, y realmente tampoco daba para dejarlo fuera de la operación a él, digamos, porque era, y es, actualmente, él trabaja en otro lado, vive actualmente en Costa Rica, entiendo, o en República Dominicana, pero es una persona a uno, es brillante el muchacho. Entonces, pros y contras, ¿no? Una persona que podía ser nociva en este proceso, sin embargo, era excelente con clientes, y traía negocios, y todo ello. Entonces, se tuvieron un par de reuniones importantes con... A ver, déjame entender algo. Había una persona que era muy buena en lo que hacía, pero internamente, como estaba no muy contenta, estaba un poco desconforme, y era problemática para ustedes en este proceso de outsourcing. Eso, eso... Sí, correcto, correcto. Entonces, además que era la persona, como él manejaba los proyectos más grandes e importantes, entonces, sí tenía mucha relación con la contraparte en otros países, ¿no? Eso pasa en compañías grandes como IBM, a veces en el país no tienes el especialista, pero tienes en otra, en otra IBM, alguien que ya ha hecho un proyecto similar, entonces, son los que van asesorando a los equipos, y así es que vas aprendiendo. ¿Y qué le molestaba a él? ¿Él le molestaba que iba a empezar a trabajar, que iba a hacer empleo de ADECO y no de IBM? No de IBM, que iba a perder su antigüedad, o sea, porque la antigüedad acumulada en IBM se perdía, porque teníamos que presentar la renuncia y pasar a otra empresa. ¿Y no se cobraba nada? No, no había ningún incentivo. No, de minimización, porque al presentar la renuncia perdías el desahucio, ¿no? Pero no había ningún incentivo de presentar la renuncia. Hemos logrado, justamente a través de las charlas, de explicarle a la gente por qué lo necesitaba así la empresa, el conseguir de que las personas, y bueno, principalmente convencer a esta persona que les comento que era la voz del pueblo, digamos, porque no había sindicatos allá, ni mucho menos, ¿no? Pero hemos logrado el convencimiento de las personas para presentar su renuncia y mantener, porque las condiciones laborales iban a ser las mismas, el salario va a mantenerse y qué sé yo, y se iba a hacer una indemnización de sus beneficios sociales acumulados a la fecha de corte de la relación. Ahí está, eso que dices. Ok, había una indemnización de beneficios acumulados a la fecha. Sí, vacaciones acumuladas, o sea, todo se cancelaba, pero no se daba un desahucio porque no había un despido. Claro, claro. Y era, o sea, no, 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 pero esto es bien, es que ustedes tenían en cuenta algo, y algo, algo que para que la gente nos entienda, ¿esto IBM lo tenía que hacer para ganar más, o lo tenía que hacer porque si no se iba de Bolivia? No, no estaba relacionado a un tema de que salga de Bolivia, estaba relacionado básicamente a situaciones que se habían suscitado dentro de IBM en otros países, donde trabajadores hubo un, y seguramente el caso está en internet, hubo una, una queja que impactó mucho en lo laboral de IBM en Brasil, por horas extras, por todo eso. Entonces, las... ¿Y Brasil no pagaba horas extras? ¿Cómo? ¿Brasil no pagaba horas extras? Aparentemente no. Entonces, tuvieron un impacto, y normalmente en corporaciones como IBM, o sea, ven el viejo refrán, ¿no? Para muestra basta un botón. Entonces, ante el tropiezo que existió en IBM Brasil, es que empezaron a armar el plan para dar una solución a este tema, y ellos no haberse impactados ante cualquier tema legal laboral que pudiera existir en otro país. Claro. Entonces, eso fue lo que motivó a hacer este cambio. Entonces, el proceso felizmente se pudo dar. Reunimos a la gente luego de poder persuadir y contar con el apoyo y el convencimiento de esta persona que les comentamos que lideraba el grupo del área técnica comercial de integración de proyectos. Bien. Logramos luego poder conseguir la aceptación del resto del equipo y hacer el proceso como lo habíamos planificado, ¿no? Sin impactar a cliente y que todo esto sea transparente. La firma de las cartas de renuncia y la firma de sus nuevos contratos, esa era una condición que nos pusieron los empleados, y nos dijeron, ¿cómo yo me garantizo que si te presento mi carta de renuncia, yo mañana me quedo sin trabajo? Entonces, lógicamente, ahí hicimos un trabajo muy lindo con el personal de ADECO porque ellos tenían todos los contratos listos con las fechas. Digamos, por ejemplo, yo tenía que salir hoy, 10 de mayo, y como tenía que tener una desvinculación laboral de 15 días calendario, mi contrato ya estaba listo con fecha 26. Entonces, yo entregaba mi carta y mi nuevo contrato con fecha 26 para retornar el 26, ¿no? Entregaba mi computadora, todos mis activos fijos, y así se procedió, ¿no? Entonces, me hacían el pago de mis beneficios como correspondía y fue transparente, ¿no? El proceso y exitoso. Lógicamente, esto no terminaba ahí. Lo importante era dar la continuidad. Cuando volvamos, obviamente, en la misma oficina porque trabajábamos en la misma oficina, los mismos gerentes, todo ello, y las mismas obligaciones cada uno. Y cuando retornamos, ya ADECO había puesto un implant dentro de las oficinas de IBM, ese era el convenio, que era como nuestra persona de recursos humanos, ¿no? La persona que nos podía dar toda la atención en cuanto al seguro, a los aportes, a la papeleta de pago, a las vacaciones. Entonces, eso también daba un escenario distinto y de confianza. Claro. Y sobre todo, las charlas, ¿no? Las charlas que, tanto que nos da IBM en cuanto a toda la parte de capacitación y de motivación que siempre tiene y cómo quiere que atiendas al cliente y todo lo relacionado en el apoyo de ADECO para que nosotros nos estemos identificados con nuestro empleador, que era ADECO. Entonces, bueno, ya el preámbulo del caso, lo que se ha hecho en el cuadro a continuación que está mostrando Pablo era poder aplicar. Pablo, ¿podemos ir a una anterior? Sí. No, la siguiente. En el proceso que tenemos y que hemos estado revisando y que nos ha compartido Pablo, tiene tres etapas grandes, ¿no? La de comprender, la de planear y la de cerrar. Entonces, en base a este modelo, es que en la siguiente plantilla, en la siguiente plantilla, el caso ya está esquematizado con los pasos que tenemos en el modelo que nos ha explicado Pablo de la empática y historia persuasiva. Identificamos que la necesidad, lógicamente, era el outsourcing, ¿no? De transferir el personal de IBM ADECO. Nuestro problema eran los impactos económicos, mediáticos, laborales y legales. Como decía Pablo, podía ser que las personas nos dijeran, ¿pero qué me das a cambio, además de amenización, que es lo legal? Porque yo presenté mi carta de renuncia, ¿no? Eso cualquiera lo puede pedir. Entonces, sí teníamos ahí un impacto económico, mediático, laboral y legal. En la planeación, como les he comentado, bueno, se identificaba a las personas más descontentas que rechazaban los cambios y los hemos convertido en promotores o en embajadores de la IDEA con el equipo de colaboradores. Dentro del punto cuatro, del paso número cuatro del proceso, del método de empática y historia persuasiva, tenemos la parte de pedir. Entonces, en este punto, lo que identificamos, que han sido todas las reuniones con las personas que lideraban el grupo conflictivo, haciéndolos parte del proyecto, ¿no? Con los argumentos favorables de la continuidad de su trabajo y todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que se mantenía en su escala salarial, su estatus, no iba a variar ni siquiera la tarjeta de presentación que ellos tenían que iban a clientes, sino que era una tarjeta de presentación donde decía IBM ADECO, ¿no? Nos exigía la corporación que vaya de ese modo la tarjeta de presentación, por ejemplo, ante el cliente. Y esos todos los aspectos que eran importantes para los colaboradores, ¿no? Porque los colaboradores se sentían identificados con la camiseta de IBM, entonces, de repente, aparecía un personaje distinto, ¿no? Claro, sí. Y en la etapa de cierre, bueno, el resultado, como les hemos mencionado, estaba básicamente relacionado a que nos presenten la renuncia, no había un pago de desahucio, sino simplemente un pago de la indemnización, se tenía que firmar el nuevo contrato y había esa desvinculación laboral de 15 días del colaborador para romper la relación laboral y tener un nuevo empleador. Ahí preguntan, ¿era opcional esto? No, porque forzosamente necesitábamos que los 15 días los tomes de la recomendación del abogado, ¿no? Pero, ¿era opcional que vos, este, si decís, no, 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 yo quiero seguir trabajando para IBM, no? No, no, porque simplemente lo que la corporación había determinado era que se quedaban en su planilla las gerencias, ¿no? la gerencia general y la primera línea de gerentes. Ah, muy bien. Y para abajo todos tenían que pasar a la planilla de... ¿Y si no te despedían? Claro, o sea, no era de tu agrado, no había un puesto para ti en la planilla de IBM. Bueno, en un caso de situación de no arreglo, lógicamente teníamos que ver temas económicos porque ya era como un despido que teníamos que hacerle a la persona y queríamos evitar ese impacto económico y lo legal, ¿no? Porque ahí, como les digo, puede ser que la persona disponga y dice, voy a poner un juicio, voy a hacer esto, me voy a quejar a la prensa. Entonces, no eran aspectos que se buscaban en el caso de no arreglo, ¿no? Entonces teníamos que asegurarnos el resultado justamente con la negociación y buscando la empatía con las personas y que entiendan el proyecto y que lo acepten para dar la continuidad. Esa es básicamente cómo se ha planteado en el mismo esquema y siguiendo los siete pasos del método de negociación, este caso que les he contado, ¿no? El día de hoy que he compartido con ustedes. Bien. Bueno, quiero hacer una pregunta fantástica, me encanta. O sea, que cuando ellos empezaban, cuando ustedes empezaban a negociar, ustedes lo que ustedes querían es transferir la carga social, la carga laboral, ¿no? Transferirle a ADECO. ¿Por qué ADECO está más adecuado que IBM? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ADECO son mejores que IBM para manejar? Es que no es el foco de IBM, ¿no? El concepto que maneja IBM es que tienes que dedicarte al core de tu negocio. Entonces, el core del negocio de IBM no es el manejo del personal. Y ADECO, el core de su negocio justamente es toda la parte de gestión del talento humano. Bárbaro. Entonces, bueno, esa era la necesidad en cuanto a IBM. ¿Qué pasa en la necesidad en cuanto al personal? No había mucha opción. ¿O te transferís o IBM recambió toda la política? Tiene una planilla con la gerencia, así que o te transferís o directamente no hay trabajo para vos, ¿no? Es así. Aquí nos ponía, por ejemplo, Daniel, dice, IBM debió pasar a todos a ADECO, incluyendo gerentes, hubiera sido más fácil. Realmente, no es viable porque IBM como IBM tiene que tener una estructura, tiene que tener sus representantes legales, su representación legal en cada país. Entonces, normalmente lo que sucede es ser gerente de primera línea o gerente general te implica no solamente que figure eso en tu tarjeta personal, sino que tienes esas obligaciones y responsabilidades también. Entonces, ellos normalmente lo que hacen es disponen a quienes se van a quedar en su planilla y son las posiciones de gerencia y los demás cargos pasan a una terciarizada, ¿no? Patricia, si nosotros tenemos que ser abogados del diablo, lo pensemos desde el otro punto de vista, como para entenderlo, ¿no? Pensemos desde nuestro héroe, si nosotros somos IBM pensemos en nuestro héroe, a nuestro héroe le estamos diciendo y vos lo has hecho a esto, porque te escuché cuando estabas hablando te escuché cuando lo hablabas, le estás diciendo la necesidad es transferir ADECO, este no es nuestro core business, core business ADECO es eso, así que nosotros queremos que toda esa parte sea manejada por ADECO y bueno, yo te voy a decir bueno, pero ¿cuál es mi opción? Tu opción es ¿lo aceptás? o bueno, o vas a tener que renunciar o andar a trabajar IBM de Estados Unidos tratar de movilizarte, o sea, es como que no hay mucha opción pero está bien, ¿no? y lo estamos haciendo breve así que parece fuerte pero es la verdad, no es algo que ellos realmente es algo que IBM tiene que llevar adelante si la empresa tiene que subsistir no todas las políticas van a ser las más acertadas así que bueno, vemos ahí entonces la necesidad mía es seguir teniendo trabajo esa es mi necesidad ¿o no? Esa sí, es que normalmente ellos proceden de ese modo Pablo, yo cuando empecé yo trabajaba en el área de Customer Fulfillment y se abrió la posición de Procurement porque yo no entré a trabajar directamente a Procurement entonces me llaman y me dicen ya debes saber que tal persona ha presentado su carta de renuncia y les digo no, no sabía y me dice y hemos pensado que tú puedes hacerte cargo de esta posición que obviamente representaba un incremento en mi salario yo era chiquilla le estoy hablando de pues hace más de 20 años atrás, ¿no? entonces yo les dije primero que soy ingeniero de sistemas y no era mi expectativa iba a trabajar en el área en el área de Business Operations pero es en el área que terminaba entonces les digo puedo pensar les digo hasta mañana y fueron muy tajantes conmigo entonces me dijeron Patricia si tú no respondes ahora y tomas una decisión y acertas este memo de cambio de funciones tenemos ya la persona vista para que pueda venir a ocupar esta posición con la mitad del sueldo que te estamos ofreciendo a ti entonces es así como como tú mencionas Pablo muchas veces te ponen entre la espada y la pared yo lo personal no me arrepiento de haber tomado la decisión de haber pasado a Procurement porque eso me ha abierto muchas puertas en lo posterior de mi vida pero no me lo imaginaba ese momento pero ellos son así son fríos las cosas son números es blanco o es negro muchas veces y bueno pues tienes que tomar las decisiones y como tú dices también viendo por tu familia velando por tu bienestar y sabes que no vas a perder porque al fin y al cabo vas a seguir haciendo el mismo trabajo vas a estar con buenas condiciones ADECO en su momento no era una empresa pequeña ADECO era tan grande un IBM entonces hay muchos aspectos que poner en la balanza y que son positivos a la hora de de tomar tu decisión ¿no? de decir bueno acepto no 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 tienes muchas vueltas ¿no? exacto y otra cosa por eso yo quiero entenderlo desde el punto de vista del héroe ¿no? para que nos ayude a comprender porque yo no tengo la necesidad mi necesidad realmente es sí es lindo que sea IBM pero mi necesidad realmente es tener un trabajo y seguir haciendo esto seguir trabajando en esto o sea que mi necesidad va a estar cubierta me siguen dando el trabajo hay una cuestión de que filosóficamente lo quiere discutir o no IBM ya tomó la decisión ellos no quieren encargarse del personal y quieren que ADECO se encargue para eso está ¿no es cierto? vos podés ir y comprar todas las acciones de IBM y decirle IBM no revertir la cosa o sea que hay todo un proceso ¿viste? como que no quiero culpar a nadie quiero que analicemos la negociación no somos jueces estamos tratando de analizarla porque cuando nos ponemos a ser jueces empezamos a delirar y empezamos a hacer preguntas preguntas que es justo que no es justo y al final nos vamos del sentido veamos tratemos de no ser frío sino analizar la necesidad está cubierta ustedes logran que la gente salvar la empresa ¿no es cierto? porque IBM no quiere estar a mí me pasó algo muy parecido con Reno con Reno Francia lo pueden escribir lo pueden leer en mi libro Reno Francia con Reno Argentina estaban determinados a hacer la necesidad está ahí el problema el problema que ellos tienen que IBM tiene un impacto económico mediato laboral legal el problema mío yo soy el héroe el problema mío es que si vos no me no me das trabajo yo voy a tener un impacto económico yo no sé si voy a poder conseguir otro trabajo esto lo otro yo de esta forma estoy IBM adeco me estoy conectando con el resto del mundo o sea que el problema económico a mí también si yo digo que no esta nueva idea esta nueva directiva que viene de arriba no es que IBM es una es la empresa de una cooperativa somos todos no viene de arriba viene de gente que lo pensó muy bien y nos está salvando muchas veces lo que no se dice son las otras cosas que para salvar una empresa para salvar cosas hay que tomar decisiones drásticas que bueno ustedes lo han visto en los países todos yo un ejemplo que me gusta decirlo es lo que está pasando acá con con Biden yo sé que Biden está muy a favor de salvar el mundo y de y Estados Unidos dejó de decir bueno lo mejor y empezamos se está trabajando ya muy fuertemente en la parte este de ambiental un millón de trabajos han quedado afuera pero dicen no basta vamos a trabajar hay el mundo hay que salvarlo tenemos que empezar nosotros entonces bueno hasta ahí sin hacer sin hacer el juez vamos a la parte de planeación la propuesta tuya yo te comento algo de todos modos me imagino como te digo yo era muy chiquillo estamos hablando de hace más de 20 años atrás entonces es poco de tiempo yo me imagino que también IBM en su momento ha visionado el que tenía que cerrar operaciones en países chicos como Bolivia y Paraguay que fueron los países que se cerraron en el 2004 entonces este tipo de acciones no son acciones que alguien se despierta como tú dices y porque tuvo un mal sueño dice hoy vamos a hacer esto sino son decisiones que tienen una visión a largo plazo entonces en el 2004 cuando se cerró la empresa el impacto para IBM fue cero porque quien tuvo que manejar el problema con el personal no fue IBM fue ADECO yo personalmente en ese momento había tenido a mi bebé en octubre y la empresa cerró en diciembre y cuando fui al Ministerio de Trabajo me tenían que pagar todos los beneficios de ley hasta que mi bebé cumple un año que es lo que establece la ley en mi país y la gente del Ministerio de Trabajo rechazaba que me paguen esa cantidad de dinero porque decían no pero la señora tiene que seguir trabajando porque la ley te da inamovilidad pero ya no había opción de trabajar porque la empresa estaba cerrada entonces todos esos temas aspectos los ha tenido que manejar ADECO y sin impactar porque esos son los grandes convenios que se hacen sin impactar a una empresa o una corporación como es IBM y el nombre que pueda tener entonces si son decisiones que se toman que tienen un trasfondo como bien tú decías probablemente yo en ese momento no lo podía ver pero si analizo ahora con el paso del tiempo podemos ver que se ha quitado un problema de encima pero pagó por eso todos pagamos el problema de ellos era ese impacto económico ese desconocimiento y bueno y para eso te asocias con gente como ADECO con gente con otros profesionales pero sigamos analizando el caso yo quiero analizarlo no quiero ser juez a todo el mundo le gusta ser juez y perdemos lo interesante de saber cómo juego yo mi estrategia qué es lo que yo tengo que hacer para ganar para que gane mi empresa la propuesta fíjense la propuesta identificar a las personas descontentas rechazan algún cambio convertirlo en un bien o sea que la propuesta era ustedes estaban tratando de que bueno ya está esto la propuesta de IBM es bueno esto va a ser así y obviamente que la propuesta era para mejor para ellos porque si no ellos no tenían otra posibilidad ellos no se iban a hacer cargo viene de arriba y ya está entonces pero yo mi propuesta cuál es mi propuesta yo estoy trabajando mi propuesta es si yo rechazo los cambios me van a tratar de convencer cuál fue una de las razones por las cuales te convencían por ejemplo por los argumentos para poder convencer a la gente era el tema de mantener las condiciones laborales que ellos tenían o sea no van a trabajar en la misma oficina físicamente con el mismo jefe con las mismas condiciones económicas atendiendo los mismos clientes no había variación solamente era un cambio del empleador entonces hacerle entender a las personas eso sí en su momento era difícil como les explico el contexto era más de 20 años atrás entonces es un contexto diferente tal vez al que ahora podamos entender incluso ahora te lo vas a tener acá yo estoy muy bien incluso hoy en día es muy muy bueno el caso Patricia es muy relevante esto pasa cada rato acá Patricia entonces el planero estaba la propuesta ustedes identificaban ustedes presentaban la propuesta le hacían la propuesta y las personas los motivadores esos que estaban en contra tenían una tensión especial había alguna condición especial para el que se ponga como ser esa persona que se puso se le dio alguna condición especial había condiciones extras para el que llore mucho no ninguna lo que conseguimos es que él fuera el primero en firmar porque como él era una persona en su momento puede ser conflictiva pero también es una persona que es un referente para el resto porque tiene más información por lo que fuera entonces conseguimos que le dijimos tú se te el primero en firmar aquí está entonces cuando ya el resto de las personas vieron que él ya había hecho la firma de su traspaso que estábamos avanzando en el proceso de él las cosas fluyeron porque la gente que estaba en el círculo siguiente iba avanzando y decía ah pero pero nuestro amigo ya lo ha hecho entonces vamos adelante y las cosas van fluyendo de ese modo fíjense el factor social del que hablamos estábamos hablando el otro día hablábamos los influencers ¿se acuerdan que hablamos del influencer? la parte personal del influencer la parte social y la parte estructura esos tres puntos fíjense acá que bien como lo explica Patricia la parte personal él estaba un poco descontento con los deseos y los valores que él tenía y con lo que se le estaba enfrentando se le estaba enfrentando que él quería hacer IBM quería esto y después esa bueno la parte nueva habilidad no había muchas habilidades iba a seguir haciendo lo mismo entonces lo dejaba más tranquilo pero lo hacía desde otro desde otro lugar pero ahí buscaron ustedes buscaron el sistema social una vez que él entró para muchos otros fue mucho más fácil porque él digirió todo el sistema de compensación el sistema de él como lo digirió y lo vio fue y él tenía una posición de liderazgo o su liderazgo era únicamente por sus números él tenía una posición de jefatura bien ya él tenía una posición de jefatura pero también porque una cosa es ser jefe a nivel de la estructura organizacional pero él también tenía como como menciono esa llegada a las personas porque él venía de otra empresa de telecomunicaciones porque tenía un poco más años de experiencia y era un referente para para los otros jóvenes entonces recurrían a él ¿no? siempre es muy común ¿qué sabes de esto? ¿cómo lo puedo hacer? entonces él era un referente para para los colaboradores claro claro muy bien perfecto después pedir reuniones con las personas en el grupo conflictivo haciendo parte del proyecto pero la claramente el tema de pedir es bueno ¿qué es lo que le pedía a IBM? IBM pedía por favor si quieres seguir trabajando con nosotros tenés que renunciar y tenés que firmar el próximo contrato te vamos a cancelar todos los otros pero estás perdiendo parte de tu antigüedad es claramente claro porque vuelves a empezar de cero ¿no? claro es lo que está pidiendo entonces pero bueno pero perdés tu antigüedad pero si mantienes mantienes tu empleo entonces ahí tenés que evaluar cuánta antigüedad tenés cada uno cada caso es 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 particular yo estoy en muchas de esas negociaciones que fundamentalmente lo que es Latinoamérica acá en Estados Unidos nosotros tenemos una persona que tiene 40 años trabajando con nosotros y si nosotros la echamos es lo mismo que echar una persona que tenga tres años dos años un año no vamos a analizar eso pero yo creo que interesantísimo en el caso como acá lo vemos claro IBM no quería participar de eso y se lo pasaba el problema de ADECO 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 se hacía cargo de eso lo manejaba mejor y había que acá en el pedir acuérdense el pedir es como qué es lo que yo pido para empezar a escuchar las objeciones qué objeciones quiero ver che firmá cargas porque entonces ahí fue cuando la persona dijo bueno pero si yo firmo si yo renuncio pierdo mi antigüedad entonces ahí empezaba la negociación ponele Patricia vos sos la de IBM yo te digo no Patricia si yo firmo yo pierdo mi antigüedad Patricia ¿qué me decís vos? no si la vas a perder pero te vamos a pagar todo el acumulado hasta ahora y aquí hay una pregunta en el chat que nos decían cuánto es lo que lo que vas perdiendo cuando tú tienes de 1 a 5 años por ejemplo de trabajo en la empresa en Bolivia tienes 15 días de vacación de 5 a 10 años vas aumentando a 30 días de vacación a 20 días y luego hasta 30 días entonces si son beneficios extras para el trabajador el bono de antigüedad es otro es otro factor entonces lo que tú tienes que decirle y los argumentos que nosotros hemos manejado en ese proceso estaban relacionados justamente a eso evidentemente nunca ha habido una situación porque IBM es una empresa totalmente transparente y respetuosa y respetuosa de la gente entonces no había una situación de engaño sino decirle sí evidentemente pero vamos a hacer un corte en la relación hasta ahora vas a tener esto ¿qué plus se les ha dado a los trabajadores y que se les ha exigido a ADECO que lo haga en conjunto con IBM adicionalmente del seguro social que nos da el gobierno o sea que te escribes a una estás registrado en una caja de salud se contrató un seguro privado se contrató un seguro privado donde había un 80% que lo cubría la compañía y un 20% que lo cubríamos los trabajadores entonces son cosas que como te digo las tienes que poner en tu balanza como trabajador ¿no? porque tú has sacado tu préstamo del banco de pronto estás pagando tu autito o tu departamento o la familia y qué sé yo entonces no existe una situación de cesantía en cuanto a a tu posición vas a recibir todo tu dinero y vas a volver de aquí a 15 días y tu sueldo va a estar intacto entonces no existe una situación de que te falle tu economía de que vayas a tener una dificultad lo más lo hemos planteado como un trámite prácticamente administrativo donde tenías que cambiar de empleador seguir claro lógicamente los procesos que te pide la ley cuando te registras de un empleador a otro pero no había una afectación en cuanto a a los ingresos mensuales que iba a percibir el colaborador ¿no? de hecho yo mismo tenía que pasar a DECO ¿no? y tenía que estar convencida de esa situación pero bueno a DECO saben de eso ellos se encargan de eso acá en pedir acuérdense en pedir lo que yo estoy tratando de hacer es justamente conocer cuáles son las objeciones de ellos si no si no bueno seguimos adelante pero quiero quiero entender quiero buscar los sí y los no fundamentalmente esos no ¿dónde están? ¿qué va a pasar? ¿dónde tengo que trabajar? yo estoy seguro que ustedes fueron y vinieron fueron y vinieron hasta que los convencieron a este hombre y dijeron bueno ¿alguno de ustedes se dio cuenta que convenciendo a este este podía hacer el efecto dominó que haga que vayan cayendo otros y bueno y ahí está la parte ¿no es cierto? de la estructura el sistema de ustedes que tenían todo el entorno estaba cambiando se producía una acción y toda la estructura cambiaba tenía un sistema de recompensación nueva que estaba favoreciendo justamente a este nuevo sistema que ustedes estaban implementando ¿cierto? y buscaban esos influencers para este acuérdense pedir yo estoy buscando acá y lo bueno de analizar el pedir siempre es que bueno este ¿cómo planteo esa pregunta? ¿cómo planteo esa pregunta dura? ¿cómo planteo eso? el mejor negocio que uno puede ser es realmente analizar realmente ver cómo ambas partes le hicieron porque si yo sigo aprendiendo únicamente del lado que yo quiero yo nunca voy a aprender pero si yo aprendo de por qué lo hizo IBM que yo no estoy de acuerdo o no y por qué lo hizo el otro que yo no estoy de acuerdo o no si yo aprendo de ambos lados es cuando uno empieza a crecer entonces el pedir acuérdense es fantástico ahí entonces el planear y ahí están ¿no es cierto? todas las opciones que ustedes tenían y todo iba el paquete es muy claro y después vamos al cerrar el cerrar estamos fíjate como lo muestra en los resultados renuncia no puedo bueno paro en los resultados siempre yo quiero que mi contraparte se dé cuenta de esto el resultado es tu trabajo va a seguir a fondo va a seguir va a seguir es una una forma de una política de reestructura que necesita la empresa pero tú ¿no es cierto? tu el resultado final tuyo como vos dijiste Patricia vas a seguir estás pagando tu auto vas a poder seguirlo pagando vas a poder seguir pagando todo no hay no hay mucho afecto no hay realmente mucho cambio y hacer si bien a la empresa le conviene mucho a IBM le conviene mucho a DECO le conviene mucho y al personal depende qué situación si tiene mucha experiencia si tiene muchos años eso va a cambiar pero pero a la larga es una es una es una decisión que 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 bueno favorecía después el cerrar el no arreglo Pablo si tú te fijas aquí habían dos temas uno que normalmente los gerentes los top managers de primera línea están en su oficina y no es y no están en el pasillo no la cultura de IBM que nosotros todos estamos compartiendo los cubículos abiertos entonces ahí para mí fue más fácil si vale el término poder detectar quién era nuestro talón de Aquiles entonces ahí sí pude salir con la idea y decirle a mi gerente podemos hacer esto entonces ahí lo identificamos a esa persona pero también como IBM como tú bien dices estamos hablando desde el punto de vista que a todo le convenía pero también si se daba una situación en sentido contrario y no logramos un acuerdo positivo nos íbamos a ver en problemas porque la capacitación de una persona y especialmente los perfiles técnicos o de hecho de todas las personas que estábamos ahí tiene un costo entonces una persona que ya la tienes cinco años diez años o lo que fuere inclusive hasta un año tú en IBM cada capacitación que recibes firmas un documento que sabes que no vas a poder renunciar el siguiente año porque te están invirtiendo en ti para capacitarte entonces el problema también que tiene IBM no es tan fácil de decir ah señor Pablo señora Patricia si usted no quiere entonces va no como IBM también eso me cuesta porque esa persona es valiosa porque tiene la relación con mis clientes o ha aprendido tiene ciertos skills que son necesarios para la continuidad de la operación entonces también IBM se le estaba jugando entonces no podíamos fallar en eso ni ponernos simpáticos y decir ah si no te gusta te va lógico esa es la posición que toman las empresas yo lo sé sin embargo aún sabiendo tienen que ser firmes y fuertes porque no pueden perder pues un recurso que es valioso no está excelente te agradezco mucho está excelente el caso lo veo este como como todos lo podemos llegar a analizar comprender planes y cerrar para para que realmente veamos porque este mirá lo que nos estás diciendo no ambas partes ambos invierten no entonces lo lindo es decir no no que él no invierte que él pierde pero ambos están invirtiendo ambos están jugando y ambos están ganando porque esa es la sinergia que ustedes pusieron en esto este vamos a la parte cerrar el no arreglo el pago de los medios sociales el impacto social si no hay arreglo acá era más bien para IBM mira si no llegamos a un arreglo vos y yo nosotros vamos a tener que buscar otras personas yo pierdo porque yo te capacité porque yo sé esto porque yo sé lo otro porque ya estás trabajando yo pierdo y vos también perdés porque no tenés trabajo ambos perdemos pero bueno es lo que es lo que hay es lo que tenemos que hacer ahora bárbaro entonces ese es el arreglo que yo hay muchas formas hay formas de decirlo hay formas de trabajar hay formas de cuando yo lo planteo así es para que ustedes lo analicen cuál es porque eso eso trae miedos eso trae trae cosas que yo quiero estar preparado quiero conocer cuáles son no solo los míos sino los del otro entonces ¿qué pasó ahí? yo creo que una de las cosas que Patricia dijo había un beneficio un seguro de beneficio extra ¿no? o sea que ellos pagaban un 80% y pagan 20% había un incentivo a que la relación continúe y que las cosas continúen fantástico vamos a escribir su victoria el impacto de ADECO escribir la victoria siempre es fundamental para continuar el trabajo siempre queremos tener eso entonces dice taller identificar ADECO y luego cambiar el equipo nuevo concepto entonces vamos a seguir trabajando con clientes de IBM entonces escribir la victoria si yo soy IBM yo tengo que escribir la victoria de por ejemplo de Rudy el ejemplo de Gabriel de Lili de Valdemir entonces Valdemir mira te estás llevando esto estás logrando tal cosa no sos empleo directamente de IBM pero vas a ser empleo de ADECO es una empresa más grande la directiva viene así pero acordate vas a tener otro beneficio te doy lo que estás logrando para que para que Valdemir para que Rudy para que esta persona que nos contaba Patricia sume y fíjate ahí fíjate por qué por qué bueno que lo que vimos la semana pasada de Influencers del libro Influencers acuérdense la parte personal afecta nosotros la parte social afecta mucho y ese y como que Patricia una vez que agarraron este domino ayudó a que a que los otros digan mira no está solo hay este otro tipo que es una referencia no está solo él cambió o sea que las cosas vienen así que eso ayuda a otros a que bueno el análisis está escribir la victoria es clave identificar cuáles son esos puntos que yo le tengo que decir como ser para ellos la victoria de ellos era para en cierto era agarrar y decir mira seguiste yendo tu trabajo este vas a tener ese beneficio extra este no nos vamos vamos a seguir la empresa va a seguir más fuerte debe haber un montón de otras cosas que que se decían que se hablaban por la cual IBM tenía que tomar esa esa decisión entonces siempre buscar contar una historia fuerte ahí contar una historia fuerte para Valdemir para Gabriel para Lili para Ruri para que ellos digan oh bárbaro viste pero no fantástico este te felicito Patrice que bueno este cuántas personas trabajaron en esto con cuántas personas trabajaste en armar todo este proceso lo interesante de todo esto era que yo tenía que trabajar no teníamos una contraparte real de recursos humanos en IBM Bolivia entonces mi contraparte para trabajar estaba en IBM Perú entonces tenía que trabajar con la gente de IBM Perú y principalmente con mi líder pero ella trabajó en el área de recursos humanos de IBM y por su buen desempeño luego la llevaron como gerente de compras entonces ahí vi todo lo importante que era porque tienes que conocerte la empresa conocer las personas y todos esos temas de negociación cuán importante es el estar cerca de los colaboradores no solamente externos como proveedores que se yo sino también de parte del personal alguna vez les decía que en un grupo que hemos entrado mi éxito y cómo aprendí a poder implementar los procedimientos de compras era estar al lado de las personas cuando tú a las personas les impones el procedimiento el proceso no funciona pero cuando tú estás al lado de ellos las cosas empiezan a funcionar entonces lo que te decía cuando tú escuchas lo que ellos están haciendo lo que ellos están pensando tú te puedes adelantar como hemos escuchado a este compañero que era que nos generó un pequeño conflicto ahí un cortocircuito en el proceso pero me pasaba lo mismo en el proceso de compras la gente quiere bypasear el proceso de compras por ejemplo y si tú estás al lado de ellos y tú estás viendo qué oportunidad han llegado entonces no permites que eso suceda porque te anticipas les dices sé que hay la oportunidad del banco de crédito que están necesitando y tú les vas y te ofreces formar parte del equipo para construir la solución entonces cuando tú eres parte de ellos y te muestras como del equipo no existe ese divorcio de decir los de compras o los de administración los de finanzas los de ventas sino que todos somos un equipo y esa ha sido mi lección y así es como me han enseñado a mí a trabajar ahí en IBM no es fácil creo que nunca va a ser fácil porque siempre en todo lado hay ese divorcio entre el área comercial y el área de administración de finanzas que es de control pero tenemos que encontrar la forma de trabajar juntos entonces es escuchando a la gente muy bien muy bien te agradezco muchísimo realmente fantástico fantástico lo que estamos viendo como nos ha ayudado cómo lo puso cómo lo desglosó muchísimas gracias está clarísimo un caso tan tan importante y fundamentalmente que ya se pueda ya compartir esto nos pasa y nos damos cuenta rescato muchísimo lo que decís Patricia de escuchar rescato muchísimo que analicemos siempre estos dos tratemos de nosotros de no juzgar a Patricia le costó vivir algo muy duro muy muy duro y resolver este problema para IBM y gracias a que lo resolvieron la empresa siguió muchos años más pero así que bueno querés darnos alguna alguna conclusión final de todo esto Patricia yo agradecerte Pablo por la oportunidad de poder compartir y va a ser un ejemplo para el grupo utilizando las herramientas que hemos aprendido contigo y ver la aplicación práctica probablemente hace 20 años atrás cuando me tocó ver este proceso yo no lo podría haber esquematizado como hoy lo puedo ver como un caso de estudio digamos porque ya es un caso de historia sin embargo ya con la experiencia uno ve que lógicamente todo lo que tú nos has dado en el modelo es cómo realmente se da cómo se realiza y los pasos que uno sigue tal vez intuitivamente pero ahí está y se lo puedes esquematizar entonces de verdad te agradezco como hemos comentado tengo otros casos que obviamente más por mi relación he terminado en el área de recursos humanos viendo estos temas laborales tengo el de reincorporación que te decía que es de no éxito que también es interesante compartirlo porque no todo siempre es éxito si ya lo vamos a hacer lo vamos a hacer y tal vez los animo al resto para que puedan hacer un ejercicio similar y podamos conocerlo así de forma esquemática las experiencias que hemos tenido y como tú decías no juzgar sino aprender exacto exacto no juzgar aprender mira fantástico Patrice porque es barro a vos te pagaban por resolver problemas sos una persona que resuelve problemas que generan mucho valor agregado en cualquier empresa por eso o en cualquier organización por eso lo importante es de poder realmente estudiar de poder realmente ver cómo desglosar y madurar porque esto yo te digo una cosa lo estamos viendo acá y nos hace madurar nos hace madurar cómo fue la propuesta cómo fue el pedir este inmediatamente después de escuchar tu caso yo me doy me doy cuenta que coaliciones coaliciones antes de cosas filtrar información a esos influencers filtrar información a hacer que esos influencers estén con nosotros ¿no es cierto? para empezar a trabajar porque la persuasión es si yo tengo información que nadie la tiene yo a lo mejor creo más de esa información hay distintas formas de trabajar con la gente